Transportistas del aeropuerto iniciaron su recorrido esta mañana desde el Boulevard Aeropuerto para manifestarse por el tema de las placas federales. Los mismos fueron bloqueados por elementos de la policía municipal quienes después de algunos dimes y diretes se les fue cedido el paso para que continuaran con rumbo hacia el Palacio Municipal. Puede manifestarse siempre y cuando no perjudique, porque hay terceras personas que la están dañando. ¿Por motivo del cierre y de la desviación de la circulación? Sí que hubo un evento en el muelle fiscal y nos dijeron que cortemos la circulación. Es un mentaño, pero dicen los señores que no estamos prohibiendo el paso. El paso no hay, aquí todo es el tránsito libre. Pues en realidad ellos son los que, yo simplemente vengo a acompañarlos a ellos, pero ellos son los que se están manifestando. Como lo dije hace ratito, ya vieron, la policía ya nos cerró el paso. Desconozco quienes, me imagino que ellos toman o reciben órdenes de otro mando de alto. Entonces ellos se están bloqueando de esa manera. Como lo dijo el señor Mundo, nosotros no estamos estorbando el tráfico. Nos pegamos para que los vehículos puedan pasar tranquilamente y no hay ese tipo de caos. Pero ahorita ya hay, porque realmente estamos aquí estacionados. Queremos pasar nada más tranquilamente. Da la vuelta y esto es lo que es nuestro, nuestra marcha pacífica. Ahora ya lo están manejando como una manera que ya no le vamos a llamar marcha pacífica. Porque por ellos, mira, es lo que está ocasionando a todos ellos. A seguir, vamos a buscar otra vía. Y si nos siguen bloqueando, buscamos otra vía. Aunque nos manden hasta el otro lado de la distancia, nos vamos a ir. Si no queremos bloquear nosotros, entonces vamos a buscar nuevas vías. Y ustedes van a ser testigos y ellos nos vuelven a bloquear. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando nosotros. Buscar otras vías, a llegar hasta Palacio. Que nos escuche el presidente, porque hasta la beca no nos ha recibido. Queremos una plática con ellos. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Buscar otras vías, scheduled por las vías, a tener clients de estudio. Buscar otra vías, a tener clientele Gianni, dirás. Absoluto, con Down 10, Iván Maldonado. Buscar otra vías, a tener clientele nitrogen, porSim things likeρ termos de Renee, 2ip ungefacta las vías, cuando termos responsables por tener una cámara. no te jugó unaaaaaσcuada ni ningunaositter te cuidaran. Los 5 políticos, decimos сторones, deuteur decuť.